Cooperatives Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana celebró el 5 de junio su Asamblea General Ordinaria en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia. Cerca de 200 representantes de cooperativas asistieron a la Asamblea, en la que se presentaron datos referentes al informe socioeconómico del sector y se detallaron las actividades más relevantes desarrolladas durante el año 2014, entre otros aspectos. Entre los datos presentados, destaca el hecho de que la facturación agregada de las cooperativas agroalimentarias valencianas ha superado los 2.000 millones de euros. La producción comercializada ha tenido un valor final superior a los 1.200 millones de euros, mientras que las exportaciones han llegado a los 843 millones de euros. Estas cifras contrastan, no obstante, con la rentabilidad final para el agricultor. Somos un sector que de cara al público se ve como un sector bollante, si ves los números, cada año las exportaciones de cítricos, de frutas, de hortalizas siguen creciendo, pero la realidad es que estamos creciendo continuamente, pero no llega al agricultor. En cuanto al empleo se refiere, las cooperativas agroalimentarias valencianas mantienen 22.500 trabajos directos, que sumados a los cerca de 200.000 socios que tienen, suponen un importante impacto económico en los territorios en los que se asientan. Marta Balsangia, como directora general de Industrias Agroalimentarias y Pesca, quien estuvo presente en la clausura de la Asamblea, destacó a la finalización de la misma la importancia de las cooperativas para el sector agroalimentario. Las cooperativas agroalimentarias son la base de nuestra agricultura y no solo la base a nivel de los agricultores y a nivel de los productos que producen, sino de la comercialización. Son las dinamizadoras de nuestro sector y todas las decisiones que se toman, tanto en Bruselas como en el Ministerio como en la Consellería, las cooperativas son fundamentales en todo este discurso. Durante su discurso de clausura, Cirilo Hernández asumió que se deben dar varias circunstancias para que se produzca un cambio real en la agricultura valenciana. Queremos una agricultura valenciana definida, queremos una agricultura a nivel nacional definida, porque si no hay una agricultura definida tanto a nivel de comodidad como a nivel nacional, difícilmente iremos a Europa con las ideas claras para discutir qué es lo que queremos. Primero tendremos que saber lo que queremos para exigir resultados. Por otro lado, los cambios deben surgir de la participación de todos los agentes implicados en la cadena. Somos sector estratégico para la comodidad valenciana y se ha demostrado en tiempos de crisis. Por lo tanto, habrá que hacer un proyecto, un proyecto de qué agricultura queremos, un proyecto a largo plazo que permita que todos los componentes, todo el sector de la cadena pueda vivir con dignidad. Para ello tendrán que intervenir todos, toda la cadena, y que cada una de ellas sea capaz de asumir la parte que corresponde. Hernández lamentó que a día de hoy se puedan contar con los dedos de una mano los productos verdaderamente rentables para los agricultores, y demandó a las cooperativas que se impliquen para ajustarse a las necesidades de los mercados y las exigencias de los consumidores. La asamblea sirvió también para rendir homenaje a Pepe Torrent, presidente de Federació, hasta el pasado mes de marzo, cuyo trabajo fue muy bien valorado por Balsan Giacomo. Lo que es importante es que la persona que esté en ese puesto sepa a quién representa. No se representa a sí mismo, representa a un conjunto de cooperativas, cooperativas muy distintas, de aceite, de arroz, de vino, de cítricos, por supuesto, de frutas y hortalizas, de kaki. Es importantísimo que esa persona sepa resumir en su fuerza y en sus posiciones todos esos distintos intereses. Con anterioridad al homenaje, tuvo lugar una conferencia impartida por Emilio Duró, que versó sobre motivación y las cosas verdaderamente importantes en la vida. Tras la celebración de su asamblea, Cooperatives Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana encara la segunda mitad del año con los objetivos fijados en su plan de acción, el impulso del cooperativismo como fórmula asociativa, la interlocución ante la Administración para la defensa de los intereses del sector y el desarrollo de acciones para mejorar la formación de socios, trabajadores, gerentes y miembros de consejos rectores como aspectos más destacados.